abrimos nuestra recopilación anual con el siguiente vídeo en uno de los cinépolis de la ciudad de méxico uno de nuestros seguidores captó un evento bastante impactante vamos a recordarlo vengo a la puta caseta de este lado y encuentro todos los pinches cojines tirados y así estas mamadas no estaban a chile me sacó de pedo porque yo acá se regue acá no hay nadie desde cerrado y nadie ha subido hace rato pasé al puto baño igual escuché que me tocaron la puerta y dije pues a lo mejor estoy loco a lo mejor estoy pendejo y estoy imaginando cosas pero pues a chile si me da si me da pelos güey porque pues no mames esas mamadas mijo un registro impactante quedó grabado en un accidente en una carretera de méxico se deja ver un espectro bastante impresionante este es el documento sí Gracias por ver el video. 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 Mis alumnos salen a las 2, solo que yo me quedé un poquito más de tiempo, son 2.37, ya casi se me acaba la batería. Estaba haciendo un reporte que necesito entregar a la escuela. Pero bueno, yo tengo algunas reglas para que los alumnos puedan salir a la hora o poquito antes, estamos hablando de 3, 5 minutos. Es que tienen que acomodar las bancas, todas, aunque no estén como que muy derechas, pero sí que tienen que estar las filas en orden. Estas por ejemplo, así siempre las dejamos y estas, de esta forma, pues, siempre dejamos un pasillo cuando la puerta se abre y puedan pasar de mejor manera a las siguientes filas. Lo que se me hace extraño es que se movió una banca, ahorita se las muestro más de cerca, pero es que yo estoy solo. No hay nadie, estoy yo solo, a ver si ahí me veo un poquito en el pantalón, pero no hay nadie, ¿sí? Estoy completamente solo. Entonces, se movió esta banca sola, yo creo que fue el viento, porque no, la verdad no, para mí eso no existe, nada de eso de los fantasmas. Bueno, al menos yo no creo un rumor que supuestamente la escuela se fue hecha después de que un orfanato aquí se quemó, ¿sí? Al parecer los valores no se han perdido entre los alumnos, pero pues, eso son puros, puros mitos, ¿verdad? Esa banca estaba así y luego se movió, ¿sale? Entonces, fue algo bastante extraño y se me hizo interesante. Yo creo que, eh, ¿saben qué? Mejor yo, mejor yo sí, ya me voy. Este, normalmente yo no creo en eso, pero, güey, es que, se acaba de mover esa banca también. ¿Qué pedo? No, vamos, no, ya me voy. Otro impactante registro del 2019 y que se hizo viral prácticamente de inmediato, fue el enviado por un gran número de nuestros seguidores. Una pequeña en meterse a una alacena, dentro de ella algo aterrador se hace presente. Este es el documento. ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? María José, ¿te estoy hablando? ¡Ey! ¡Tote! ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? María José, Te estoy hablando. ¡Ey! ¡Tote! ¡Ey! ¡Ey! Un youtuber de un canal de bikers del estado de México graba lo que se pudiera catalogar una experiencia paranormal de principio a fin y que es realmente escalofriante, metiéndonos en tensión durante varios minutos, sin duda uno de los mejores videos de este 2019, este es el documento. No hay ninguna gasolinería ahorita, probablemente haya una abierta de aquel lado, pero el problema es que tendría que dejar la motocicleta por aquí. Y otra sería esperar a un amigo biker, un compañero biker que venga y me auxilie, me arrastre, me empuje con el pie y me lleve una gasolinería que está como a 5 minutos de allá. Pero dudo mucho que un motociclista se pare a ayudar a otro a las 2 y media de la mañana, así que no sé qué demonios hacer. Bueno, pues opté por dejar la moto aquí al lado de un Oxxo, aunque no sea en servicio. No hay nadie, ya toqué. Estoy súper cansado, no tuve que subir cargando, bueno arrastrando desde allá arriba, es pura pendiente, estoy sudando como puerco. Pero en fin, la dejé aquí para que no estuviera en lo más oscuro, tal, activo la alarma y me voy para allá a conseguir la gasolina, a ver qué pasa. Cabe mencionar que vengo completamente solo, tengo que cruzar del otro lado de la autopista, me da mucho miedo, son las 2.40 ya de la mañana. Una, porque no hay nadie de gente, y otra me da miedo de que me vayan a asaltar. Tengo miedo, tengo el casco, está completamente todo solo, no hay personas, no hay nada, mirando, y ahí está todo oscuro. Todo oscuro. Todo oscuro. No es mentira, no es cábula No es para que se espanten Acabas de escuchar claramente a alguien aquí abajo como yo, ¿no? Es como un tipo de bosque No, 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 no Es como un tipo de bosque No, 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 no Es como un tipo de bosque No, 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 no Es como un tipo de bosque No, 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 no Amigos, ¿qué creen? ¿Qué acabas de escuchar? No es mentira, no es cábula No es para que se espanten Acabas de escuchar claramente a alguien aquí abajo como yo, ¿no? Es como un tipo de bosque No, 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 no Yo no me vengo para acá Se los juro Escuché claramente Un chillido de como de una mujer Como un gemido No, no, no Eso está peor No sé qué hacer, de verdad No, no sé qué hacer Ya me dio mucho miedo Ya me dio Mucha fobia Tengo bastante miedo O sea, se los juro Claramente escuché El quejido como de una mujer De un niño, no sé Cuando iba bajando a las escaleras Se escuchó claramente como algo Como que lamento No, no, amigos Tengo bastante miedo No sé qué hacer De verdad Esto no es broma Se los juro Se los juro por Dios Aclaramente lo escuché Son casi las 3 de la mañana No sé qué hacer 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 Misión cumplida amigos, acabamos de cargar gasolina, ya encontramos una por fortuna, ya son las 3.40 de la mañana, perdón, aquí van a dar las 4, consejo del día, siempre carguen gasolina, no se confíen por el maldito tablero, el maldito indicador de gasolina, siempre revisen que traigan gasolina, para que no les pase lo mismo que a mi me pasó, me ayudó un buen susto, todavía sigo espantado, todavía sigo con la adrenalina arriba, cansado, agotado, siempre carguen gasolina amigos. Y el video del año es el del guardia de seguridad de un supermercado el cual nos muestra con lujo de detalles todas las actividades paranormales que suceden en su lugar de trabajo, vamos a recordarlo. Estar grabando Completamente solito Bueno, hay algunos escáner que estamos tomando a veces Puse música porque me dio mucho miedo Se empezaron a escuchar más y más ruidos ahí arriba Quien me va a estar viendo ahorita, no manches Bueno, es la evidencia Lo que tengo que hacer es esto Estar checando el escáner Eso ya está al fondo Uy Dios Completamente solo Ok Todo solo, todo tranquilo, todo en orden Aparentemente, ¿verdad? Las botitas Estoy completamente solo Normalmente pasa de que a veces No siempre están como que Unas cosillas ahí Medio concretas Inconcretas, mejor dicho Nada más que pues es cuestión de tener Un poquito de conciencia De que es normal que a veces pasen estas cosas No sé si me estoy escuchando Cabrón Ahí está la primera cosa No mames, no mames No mames, no mames Ya me dio miedo Dicen por ahí Dicen por ahí al que busca Encuentra Ah, no mames Espero a ver que Espero que Que se haya grabado eso Como que a veces hay algunos Hay algunos clientes Surtiéndose en la noche, ¿verdad? Detalles que no saben que Ya están muertos Son las Son las dos Dos y cacho Aquí es donde nadie Nadie quiere entrar Puta madre, mira Está hecho un desastre aquí O sea, parece como si Se estuviera a punto De desmantelar Todo este show Nada más que hay que tener Un poquito de Pues paciencia, ¿verdad? Vamos a ver Escuchen un chorro de ruidos Por aquí De bastante ruidos Mira como está desmantelado Todo, no manches Bueno, así normalmente es Casi toda la basura Es de aquí, de Soriana Todo lo que te No mames ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Su puta madre No acostumbro a decir Maldiciones, disculpen Es que no hay No hay como expresar La evidencia Porque a veces Se mueven cosas Se rompen cosas Y pues como uno puede decir No, yo no fui Si pues tienes Ay cabrón Ese es el Santa Claus Que todos le tienen miedo Aquí es donde se escuchan Un chorro de ruidos Lo personal Si me da Dos, tres Quiz, quiz Vamos que Cuando grabo Me siento más protegido Miren los Santa Claus No manches A ver si podemos Captar algo Ahorita ¿Qué hay aquí? Sufre Maldiciones ¿Qué tal amigo? Me he hecho repito Acercarme Hola amigo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No vengo a molestarte A ver Vamos a acercarnos Un poquito No, así me da Quiz, quiz ¿Qué pedo? No mames No tiene pilas No manches Espero que esto sea Si se esté grabando No sé Esa cosa mide Como dos metros No manches Qué pedo Qué pedo No manches No manches ¿Cuándo vas a acabar? No manches No manches No manches No manches Ay, ya me di Mierda Vámonos tantito Mejor No sé No sé Me voy a quitar La chaqueta Porque ya me dio Me dio mucho frío Digo calor No manches Vamos Vamos Si me muero Ah, ¿cómo estás Carla Vanessa Bolis? Rafa Ya sé De verdad No manches Qué pedo Está horrible Aquí Si huele bien feo A ver Vamos a ver Qué se trata Este amigo Hola Santa Claus Ey Mándale un saludo A mis amigos Por favor Ay, no manches Qué pedo No está conectado No manches No manches No manches Qué pedo No manches Ay, qué pedo Qué pedo No manches ¿Estás bien? Ay, no manches Esto sí da Un Chorral de miedo No manches Qué pedo Con esto No manches Ni siquiera Está conectado No manches Oye Gordo ¿Estás bien? Vamos a ver Que ya mejor Me voy Qué tonterías Estoy haciendo La verdad La verdad Es que Uy Vámonos de aquí Vamos a finalizar Este video Ninguno de mis compañeros Se atreve a entrar aquí La verdad Es que tengo Un chorro de miedo La otra vez Se me ha solto Esa puerta Da mucho miedo Pero bueno Lo logré Si vieron algo Díganme Muchas gracias Por acompañarnos En este viaje Sobrenatural Si tienes algún Video Fotografía Paranormal O te encuentras Algo interesante En internet Envíanos a nuestro Correo Aportespasillo Arroba Gmail Para que pueda Ser publicado En nuestro Proyecto Se despide De ustedes Su servidor Y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima Adiós Adiós Gracias por ver el video.